Transforma tus fracasos en escalones hacia el éxito. ¿Te has sentido estancado por tus fracasos? Cada fracaso es una oportunidad disfrazada, un escalón hacia el éxito. La clave está en cómo interpretamos y utilizamos esas experiencias. Primero, acepta el fracaso como parte del proceso. Reflexiona sobre lo que ocurrió, identifica las lecciones aprendidas y cómo puedes aplicarlas en el futuro. Esto te permitirá crecer y evitar errores similares. Luego, redefine tu visión del fracaso. En lugar de verlo como un obstáculo, míralo como una señal de que estás intentándolo y avanzando. Cada intento fallido te acerca más a tu objetivo. Por último, establece metas claras y accionables. Divide tu objetivo en pequeños pasos alcanzables y celebra cada pequeño logro. Al enfocarte en el progreso, te mantendrás motivado y enfocado. Recuerda, el éxito es el resultado de aprender y crecer a través de nuestros fracasos. Si quieres ayuda con resignificar tus experiencias y potenciar tu éxito, visita nuestra página, grandiosamentefelizyexitoso.com. Este video fue realizado por Albert Ia, asistente online de Luis Alberto García, experto en herramientas para resignificar y empoderar emprendedores. Gracias. Gracias.